Pues, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, como yo suelo saludar a todo el mundo. La verdad es que es un tema que me comentó Israel, me parece muy interesante, sobre todo porque quiero cubrir miedos, miedos a una normativa que ha salido hace un año, más o menos, principios de 2020, en Perú y México, sobre poner por el Ministerio de Salud unos rombos a todos los alimentos que tengan una serie de cantidad de grasas, o azúcares, o sal, sodio, o altas calorías, y en ese caso se le ponen unos rombos de advertencia, porque presuntamente pueden ser malos para la salud. Bueno, aparte de eso voy a hablar un poquito de para qué sirve cada uno de los productos de café que tenemos nosotros con las diferentes combinaciones de plantas, hongos o superalimentos con los cuales están combinados. Bien, hay una música en fondo de algún vídeo por ahí que se me oye bien, ¿verdad? Sí. No importa porque no molesta. Bueno, mirad, fijaros. Bueno, que tu alimento sea tu medicina, y tu medicina es tu alimento, esto lo dice Hipócrates. Bueno, nosotros tenemos superalimentos que ayudan a mejorar la salud. Fijaros. El primero, yo creo que es el producto estrella de nuestra empresa, el primer producto. ¿Sí? Sí. Sí. Que es el café dos en uno, o Black Coffee, o el Nintzy. Bueno. Este café solamente tiene café negro, soluble, pero no como el soluble normal de Nescafé u otras marcas. Además, yo os animo a que veáis la diferencia. Fijaros. Cogéis en la mano, por ejemplo, una cucharadita, cogéis una cucharadita normal y corriente. De hecho, voy a poner la cámara para que me veáis bien, porque me voy a preparar un café para que lo veáis. Fijaros. Una cucharita. Cogéis café del nuestro, Nintzy, sobre café negro. Recordad que este café negro equivale a 4,5 gramos de café soluble. Mirad, aquí está para ti. Bien. Un sobre de Nescafé, que es lo que casi todo el mundo conoce, que es de la marca Nesle, si no recuerdo mal, tiene 1,5 gramos de café soluble. Pero ese café soluble es un café que se ha micromolido, o se ha molido, y luego se ha convertido en soluble a través de un proceso industrial. Bien. Nuestro producto no es un café soluble como ese tipo de café. De hecho, si lo abrís y coges una cucharita, tengo aquí un vaso preparado con agua caliente también, y observáis cómo es. Es decir, os daréis cuenta que si lo coges con la cucharita, es como un café micromolido, que se echa en el agua y se mezcla tranquilamente. Bien. Yo voy a echar el sobre completo, a mí me gusta tomármelo. Esto sería un triple café, ¿sí? Pero este café no es un café micromolido solamente, que además es soluble, ya se está mezclando. Sin haberlo agitado, ya veis que ya se está mezclando, ¿no? Todavía no lo ha agitado. Bueno. Este café tiene hongo de Ganoderma, que tengo por aquí un honguito. ¿De dónde está? Ahí va. Esperad, se me ha ido. ¿Dónde estoy? Se me ha ido. Que no me veo. Ahí, que no me veía. Bueno. El hongo Ganoderma, que es un hongo que tiene muchas propiedades medicinales, fermentado. No es solamente un café que se le ha añadido Ganoderma, sino que se ha fermentado el Ganoderma en el café. Tenemos que recordar que nuestra empresa es una empresa que está especializada en la fermentación y en los procesos naturales para mantener las propiedades del café, las propiedades del Ganoderma. No es un simple café soluble que le han añadido un tanto por ciento Ganoderma, sino que ese Ganoderma se ha fermentado por procesos naturales. Esto es absolutamente importantísimo. Pero no os podéis ni imaginar cuánto. Bueno. Ahora sí lo voy a mezclar. Yo aquí tengo un triple café, pero luego además le voy a echar luego un sobre de cocochi, que es cacao orgánico con Ganoderma, pero lo que es el micelio, que es la parte de la raíz del Ganoderma de 18 días, que tiene muchas propiedades oxigenantes. Bueno, yo lo voy a mezclar todo aquí. Y esto sería como un cocochi, como un mocha, perdón, un simocha que es chocolate con café. Bueno, lo voy a preparar para tomármelo mientras os doy la presentación. Pero yo os voy a explicar por qué lo estoy haciendo. No simplemente para que me veáis chocolate, que eso tampoco es nada nuevo. Y todo el mundo sabe echar esto en un vaso y mezclado. Bien. Quería enseñaros, porque en la siguiente diapositiva os vais a ver una cosa. Dime. Ocelia, he intentado entrar y de repente no ha podido entrar. Sí, ya le di entrada, pero como hoy ya está, ya está. Bien. Entonces, el café negro, aparte de verte, no tiene azúcar, el black coffee, no tiene nada que no tenga el café y el Ganoderma. Solamente tiene café y Ganoderma. Nada más. Sin embargo, observáis que tiene un rombo en México o en Perú, de la Secretaría de Salud, que pone exceso de calorías. Esto es muy interesante. Yo estaba analizando y digo, bueno, ¿cómo puede poner que el café tenga exceso de calorías? Fijaros. En la siguiente diapositiva. Este es el tanto por ciento de azúcar, que ya veis que carbohidratos tiene 62 gramos por 100 gramos. Esto es lo que os voy a explicar. Es muy importante entenderlo y es muy fácil. Entonces, voy a buscar el lápiz. Bien. Fijaros. En 100 gramos, pero un sobre tiene 4,5 gramos. Tiene, bueno, proteínas, 100 gramos, tiene 21 gramos. Carbohidratos, 62,8 gramos, que son los carbohidratos del café. Recordemos que el café es una semilla. Esos hidratos de carbono, esos carbohidratos, no provienen del azúcar porque no tienen nada de azúcar. No hay azúcar. Solo hay carbohidratos que también son azúcares, pero no son ni azúcar blanco, ni azúcar integral, ni azúcar añadido. Los propios hidratos de carbono de la semilla o del propio ganoderma, que también es un champiñón, ¿cierto? Bien. Pero aquí hay un dato muy importante. Porque a 100 gramos tiene 62,8 gramos de carbohidratos. Es decir, tiene un 62% de carbohidratos. Entonces, automáticamente, según la normativa, se considera un producto alto en calorías. Sin embargo, las calorías que tiene un sobre, es decir, yo me he comido un sobre de café negro, con, por ejemplo, 250 mililitros de agua, ya no hay que dividir esos, fijaros, los carbohidratos de 4,5 gramos, esos 2,8 gramos que siguen teniendo ese 62%. De 100 gramos son 62%, de 4,5 gramos son también un 65% o 62%. Sin embargo, son 2,8 gramos. No sé si he sido capaz de explicarme. Es decir, en la misma proporción, esos 2,8 gramos diluidos ya en 250 mililitros de agua, ya no es un 62% de hidratos de carbono, porque hemos multiplicado el peso de 4,5 gramos, pues casi a 250 gramos. Ahora en 250 gramos ya no entraría dentro de la necesidad de poner un rombo, porque estamos poniendo la clasificación del exceso de calorías en un volumen muy pequeño de algo concentrado que no se toma así. No sé si me hago entender. Si tenéis alguna duda de lo que acabo de explicar, confirmadme, pregúntame, por favor. Esa partecita que explicaste ahorita, no quedó claro. ¿Quedó claro? ¿Sí me escuchas? ¿Sí? La parte que explicaste ahorita de los gramos. Sí, ¿no? Vale. ¿Se lo puedes repetir? Ah, ¿se lo puedo repetir? Sí. No es lo mismo aplicar que en un 62%. Fijaos, en este bolígrafo. Mira. En 100 gramos, si tú coges, por ejemplo, 20 sobres, tienes más o menos 100 gramos. ¿Vale? Por los hidratos de carbono, tiene un 62% de hidratos de carbono. Entonces estamos hablando que tiene muchas calorías, porque es un alimento concentrado. Pero no se toma así. Se toma mezclado en el agua. Entonces, en 4,5 gramos, claro, tenemos 2,8 gramos de hidratos de carbono, que siguen teniendo el 62% en la relación al tanto por ciento. Porque, no mire, si son 100 gramos, son 62 gramos de hidratos. Si son 4,5 gramos, que hay un sobre, son 2,8 gramos. Ahora bien, si esto lo mezclan con 200 mililitros de agua o 100 mililitros de agua, automáticamente, por volumen y por peso, ya no son un 62%, puede ser un 6%, un 3% de hidratos de carbono por el volumen que se le ha añadido con el agua. Entonces ya no se aplicaría el exceso de calorías, del rombo. Pero como se le aplica al producto solo concentrado, es decir, que no tiene ningún sentido. ¿Sí? Sí. Bien. Y no es lo mismo, obviamente. un producto no orgánico que da un producto orgánico y darle la etiqueta de exceso de calorías. No es que esté mal, pero no se aplica correctamente. Bien. Fijaros, en la siguiente diapositiva vais a ver los parámetros que utilizan para aplicar los rombos. Fijaros. por ejemplo, a ver, voy a borrar esto. Ahí sí soy capaz de explicarme. Energía, exceso de calorías. Estamos con el exceso de calorías. Fijaros. Se ha aplicado el exceso de calorías desde el momento que tú tienes por 100 gramos más de 275 kilocalorías. Si lo mezclas con agua ya no tiene ese exceso de calorías por peso porque aumenta el volumen de agua disminuye la proporción relacionalmente. Entonces, se aplica en base a estos. Si tiene azúcares más de un 10%, que es lo que vais a ver en los siguientes productos, por ejemplo, el chocolate, el cocochi, si tiene un 36% de azúcar en el concentrado, si tú lo mezclas con agua automáticamente disminuye a menos de un 5%. Entonces, ya no tendría validez el exceso de azúcares y que también hay diferentes tipos de azúcares que ahora vais a ver. Con las grasas saturadas pasa algo parecido, con grasas trans que no tenemos no aplica y el exceso de sodio también voy a hablaros de eso. Bien, fijaros. A ver, voy a borrar esto. El café Vita Café Vita Café 6 en 1 fijaros, tiene el rombo de exceso de calorías que lo hemos solucionado y lo hemos entendido. Yo lo mezclo con agua, automáticamente disminuye ese exceso de calorías inmediatamente. ¿Por qué? Porque aumenta el volumen de peso del mismo sobre porque está mezclado con agua. El exceso de azúcares lo voy a explicar ahora y el exceso de grasas saturadas también. Sin embargo, estamos hablando de un café que tiene añadido ginseng, ganoderma y maca. Son tres superalimentos que tienen propiedades de mejorar la energía, la condición física, la actividad mental por el ganoderma, fortalece el sistema inmunológico y tanto nos hace falta ahora, tonifica los músculos, tiene efecto atitud moral por el ganoderma, ayuda a los problemas de próstata por el maca, disminuirá la depresión también por el maca y la ganoderma y mejora el desempeño sexual por el maca. Las personas que no sepan qué es el maca, la maca es un tubérculo del Perú que se utiliza como afrodisiaco, regulador del sistema hormonal, viene muy bien para mujeres que están en menopausia, premenopausia y posmenopausia o menopausia, o personas mayores, personas que hacen mucho ejercicio físico, personas que estudian, y demás. ¿Por qué? Porque les ayuda. Sin embargo, claro, en México o en Perú de repente vemos tres lombos y si no tenemos el conocimiento adecuado para entender que es un producto concentrado que se mezcla en agua y automáticamente disminuye todo el tanto por ciento porque se aumenta la cantidad de productos. Fijaros. Estas propiedades las tienen estos productos desde hace muchos años, aunque dentro de la normativa se está aplicando estos baremos. Es decir, volvemos a la tabla inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que por volumen parece que tiene muchos azúcares porque tiene más de un 10% de azúcares. Cuando lo mezclas con agua desaparece ese máximo de azúcares. Es lo mismo que he explicado antes. Ahora bien, voy a explicar la siguiente diapositiva. Fijaros. A ver, ¿qué tipo de azúcar tienen nuestros productos? Es que, claro, el rombo de exceso de azúcar se aplica a nivel genérico a todo tipo de azúcares. Si a este producto, por ejemplo, le echamos miel, como yo uso una miel orgánica natural que la hacen en unas colmenas aquí cerquita, un casero, una persona que tiene una granja, es una miel, bueno, algo espectacular. También tendría la etiqueta si le echaríamos miel y el café de exceso de azúcares. Pero es un azúcar totalmente saludable en compasión a un azúcar normal. O, si tuviéramos azúcar normal integral, fijaros, esto es un azúcar integral. No sé si lo veis, voy a quitarlo para que me veis bien. Fijaros. Esto es azúcar moreno que le llaman integral y aquí, bueno, a veces nosotros usamos azúcar moreno de caña. Este tipo de azúcar es el mismo que utiliza, por ejemplo, TX en sus productos, que luego además lo fermenta. No es lo mismo si utilizaría azúcar blanco, que por ejemplo este es como el azúcar típico que se usa para cocinar, que es el azúcar que hace, que es blanco pulverizado. Esto es un azúcar que no tiene vitaminas, no tiene minerales, no tiene nutrientes, no tiene nada. Es un azúcar refinado. Obviamente es muy dañino para el organismo, sin embargo el azúcar integral no es dañino y si está fermentado muchísimo menos. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que se aplique el rombo indiscriminadamente a todo tipo de azúcares cuando realmente no tienen el mismo efecto en el organismo. ¿Son azúcares? Sí, pero no es lo mismo. Por ejemplo, aquí explica, esto es una transcripción que he extraído de lo que explicó el doctor Lin sobre este asunto, sobre los rombos de exceso de azúcares y exceso de calorías. El tipo de azúcar blanco es muy limpio porque está refinado, pero también al estar fermentado también no tendría tantas malas propiedades. ¿Sí? Los ya quisieron experimentar los azúcares así que aunque utilizaría azúcar blanco que no es el caso tampoco serían dañinos porque están fermentados. Sin embargo, el término azúcar se usa para describir una amplia gama de compuestos que son también azúcares. El azúcar, la glucosa, la fructosa de la fruta es azúcar, la galactosa que es el azúcar de la leche es azúcar, la sacarosa que es el azúcar común, el azúcar blanco y la maltosa. En fin, ¿qué quiere decir esto? Que es una norma que se está utilizando de una manera incorrecta y no especifica qué tipo de azúcares o si están fermentados o no. Y de hecho, las propiedades que tienen nuestros productos ha habido millones de testimonios en los últimos 25 años de personas que con estos productos han mejorado la salud. Entonces, ahí hay una prueba de que obviamente no hay que tener prudencia o miedo con estas cosas utilizándolas obviamente con sentido común. Una persona que se consume 50 sobres de cocochi, el problema no es que el cocochi le haga mal, sino que está tomando un exceso de calorías y le va a engordar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto no es para tomarse 40 sobres al día, esto es para tomarse dos o tres. Es como el que bebe cerveza orgánica, natural, sin alcohol, que no hay, no te va a hacer daño. Pero si te tomas 20 litros te va a engordar. Es decir, lo mejor del mundo en exceso tiene un efecto negativo. Pasa lo mismo con la sal, el sodio. Hay mucha controversia con el sodio. El sodio que tienen nuestros productos son el citrato trisódico usado como aditivo alimentario para añadir sabor al agua carbonatada o como perseverante. Persevante. ¿Qué quiere decir persevante? Que este sobre, según la normativa, tiene que cumplir, aunque sea café orgánico, ganoderma orgánico y todo orgánico, para que en este envase tenga una duración mínima, por ejemplo, de dos años. Vaya por Dios. Se me ha olvidado, perdonadme. Para que dure dos años y no se estropee en este envase, tiene que tener unos preservantes naturales que usa DXN, que en este caso sería el citrato trisódico o el citrato disódico. Está obtenido mediante la fermentación de carbohidratos o almidones de maíz, de remolacha o caña. Es decir, ha fermentado y se ha convertido en citrato disódico. Entonces, esto no hace ningún daño al organismo. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Estoy transmitiendo también por el Facebook. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo voy a tomar un sorbito en mi chocolate con café. Bien. Seguimos con la siguiente diapositiva. Fijaros. El cocochi. El cocochi, pues también tendrá seguramente el rombo de alto en calorías, el rombo de alto en azúcares, el rombo de sodio, no sé, creo que no tiene. Fijaros, la composición cuantitativa, aquí hablamos solo de cuantitativa, no cualitativa, del cocochi. Fijaros, en un sobre de 32 gramos, que es lo que me acabo de tomar yo ahora, 32 gramos, a ver, ¿dónde está mi lápizito? ¿por qué no me escribe? Uy, no me escribe el lápiz. Bueno, no importa. En 32 gramos, ahí va, tiene 48 o 4,8 gramos de azúcar. No, de grasas saturadas. Pero esas grasas naturales provienen del cacao, prácticamente. El cacao tiene mucha grasa. Azúcar, 11,6 gramos, fijaros, si en 32 gramos tiene 11,6 gramos, en el concentrado tiene un 33% aproximadamente de hidratos de carbono provenientes del azúcar de caña integral, que aunque esté fermentado, tiene un 32%, un 33% aproximadamente. Automáticamente ya se está considerando un alimento alto en calorías. Sin embargo, cuando tú lo mezclas con el agua, ya disminuye cuantitativamente un montón. ¿Por qué? Porque ya tiene un montón de agua y de hecho el chocolate no se toma normalmente a pelo, pero a veces yo lo hago, ¿no? Pues aquí veis un poquito las grasas saturadas que tiene, por 100 gramos tiene 14%, ¿vale? Pero no son grasas saturadas de origen animal, de esas, hay diferentes tipos de grasas saturadas. Lo que pasa es que se ha generalizado, que ahora lo vais a ver en la explicación siguiente, que resulta que aquellas grasas que son saturadas son malas para el organismo, cuando realmente no es cierto, dependiendo de la fuente de donde provenga. Mirad, esto es una reflexión que hizo Eric, que es el gerente de Latinoamérica, que está en México, dice así. Estamos de acuerdo que el consumidor deba saber si un producto lleva un exceso de alguno de ellos, pero lo que no estamos de acuerdo es que se catalogue, por ejemplo, productos orgánicos, como es el caso, con un sticker de grasa saturada que no debemos comer en exceso porque es falso. Estas, y ahora lo voy a demostrar, ninguno de nuestros productos tiene grasas saturadas dañinas, esto es muy importante entenderlo. No todas las grasas saturadas son dañinas, por ejemplo, si miráis el aceite de coco, incluso el aceite de palma, mucha gente cree que es una grasa saturada mala, sin embargo, es una grasa saturada positiva, porque es una grasa saturada proveniente de un origen vegetal. No es lo mismo que provenga de un origen animal y mucho menos de un origen animal, por ejemplo, que haya sido alimentado o sea un animal transgénico con trigo transgénico o maíz transgénico, no tiene nada que ver absolutamente. Bien, dice así, solo posee grasas buenas y sanas que nunca perjudican al organismo y que no es justo que lo pongan en el saco de esas grasas que tapan las arterias de frituras y otros productos procesados. Pero, la ley, tenéis que entender que es la ley, no importa que no sea justa, no importa que esté bien, es la ley, entonces hay que aplicar la ley. Y DXN aplica la ley y pone los productos. Lo que sí es importante que en esos productos tengáis la explicación correcta de qué es y por qué es. Bien, tampoco está bien colocar el sticker de alto en azúcar a un producto que no lleva azúcar refinado, que es el blanquito, lo que he enseñado a vosotros antes, sino que de por sí salta en carbohidratos complejos como el, fijaros, alta en calorías el café solo, porque tiene un montón de hidratos y ni siquiera tiene azúcar, que no perjudica a la salud como el azúcar blanca de un caramelo. Hay muchas fallas en esta nueva ley que tienen que ser revisadas y cambiadas. Esperemos que lo reúnen lo antes posible. Bien, hablando de las grasas saturadas, fijaros, la mayoría de los productos que contienen grasas saturadas son de origen animal, aquí les mostramos los alimentos que lo incluyen el aceite de coco, la leche y sus derivados, el cacao, sea orgánico o industrializado, tiene un tanto conmigo muy alto de grasas saturadas, pero no son perjudiciales para la salud, el aceite de palma, la mantequilla, que nosotros incluso utilizamos el aceite de palma para la grasa vegetal, que no es mala, de hecho, en mi canal de YouTube tengo dos vídeos que explican que el aceite de palma tiene un tipo de grasa que es exactamente igual a la leche materna. Es una grasa que beneficia a los humanos. Ahora bien, hay una cosa que os voy a contar una anécdota que me pasó hace un par de años que empecé a investigar esto. Resulta que en África no se consume aceite de oliva, no se consume aceite de girasol y prácticamente casi todo el mundo consume aceite de palma porque es lo más barato y es lo que más abunda porque ellos son cultivadores y productores de palma. Bueno, yo le pregunté sobre el aceite de palma y me dijo, mira, el aceite de palma si realmente fuera cancerígeno, todos los africanos los tenemos muertos. Pero todos consumimos solamente aceite de palma. Efectivamente, ahí es cuando descubrí que había una leyenda negra falsa creada por unos intereses comerciales de las empresas que producen otros tipos de aceites. Sin embargo, la carne de vaca, la carne de cerdo, la manteca de cerdo o la margarina, no la mantequilla, así, son grasas saturadas muy negativas normalmente porque hoy en día las vacas no se alimentan de forma correcta o la carne de pollo. Son grasas totalmente diferentes aunque sean saturadas. Si no sabéis, ahí existen grasas saturadas, poliinsaturadas e insaturadas. Presuntamente las insaturadas y las poliinsaturadas son muy buenas, sin embargo, la vitamina D3 también está mucho en los alimentos con grasas saturadas como el huevo, por ejemplo. Y es necesario. Bien. Hemos hablado un poquito del azúcar blanco, es muy limpio, esto lo hemos leído antes. Sí. Aquí dice el doctor Lin que la valoración de las etiquetas se hace por paquete o caja de productos. Restringe el consumo excesivo por paquetes diarios. Es decir, no te puedes comer dos cajas enteras. Si te la comes en un día dos cajas enteras no te va a pasar nada. Pero si te tomas todos los días dos cajas diarias es cuando por exceso de calorías puedes tener algún problema que puedes engordar, pero tampoco te va a hacer daño porque tiene ganoderma. Todo alimento orgánico que se consume en exceso se convierte en desecho en el mismo cuerpo lo elimina por medio de cualquier forma de evacuación que todos reconocemos. Si tomas el producto por paquetes diarios la etiqueta te recomienda reducir el consumo excesivo. Es una advertencia. Bien. Esto es una pequeña descripción. Aquí tenéis el link como estará el vídeo en internet en YouTube que lo subí mañana o pasado. En ese link vais a ver cómo hay muchos meta estudios. Un meta estudio es un estudio de muchos estudios. Por ejemplo, aquí veis que el primero en la Universidad de Toronto en Canadá se hizo un descubrimiento sorprendente desde hace 20 años casi que no se vincula que no se vincula de ningún modo no hay manera realmente científica y por evidencia que el consumo de grasas saturadas causa ningún tipo de enfermedad cardíaca es mentira ictus, infartos o diabetes de tipo 2 o riesgo de muerte por ninguna causa. Ahí está la página web. Otro se hizo en la FOD and Nutrition Research que se hizo una investigación en la Universidad de Finlandia aglutinando en otro meta estudio. Meta estudio es mucho más que un estudio. Es mucho más amplio. Es más grande en personas en las que se les estudia y más largo en tiempo. En este caso aglutina 607 trabajos científicos. Esto es verdaderamente impresionante. Tiene muchísimo más valor un meta estudio a ver qué pasa con el lápiz. No me funciona. Bueno y explica obviamente lo mismo que no hay ninguna correlación directa. Es decir todos los productos que se venden de DXN por el tipo de azúcar que tiene por el proceso de fermentación por el tipo de calorías que tiene por el hecho de que se diluye con agua normalmente no tiene ningún riesgo. Es una advertencia simplemente informativa pero realmente no puedes comparar esto con un alimento procesado que no tiene ganoderma que no es orgánico. No se puede aplicar. Ese es como por ejemplo un ejemplo que podría poner no es que una persona no sé cómo poner el ejemplo. Bueno en fin aquí tiene efectos en uno. Es bueno para todo este tipo de cosas estreñimiento gastritis úlceras insomnio sobrepeso estrés migrañas menopausia acné esto es tres en uno quiere decir que tiene tres componentes juntos en el mismo producto que son ganoderma café y leche vegetal tres en uno es una manera de consumir los productos de DXN y de ganoderma para comenzar con la experiencia y el conocimiento y la sustitución de en vez de estar consumiendo un café con leche normal un café con leche medicina que tiene propiedades medicinales sin ser una medicina no es una medicina no cura nada es el propio cuerpo el que con el ganoderma tiene esos efectos beneficiosos bien luego el mocha que es lo que me he preparado yo porque yo por ejemplo para que veáis un poquito me he mezclado chocolate con café y me he preparado un mocha si me escuchas si me están haciendo una pregunta en facebook si en específico para que recomendarías tu el tres en uno bien para todas esas vamos a decir lo que pusiste ahorita en la diapositiva anterior si para tratar ese tipo de problemas y que si es recomendable tomarlo en la noche o a que hora es el mejor momento para tomarlo buena pregunta mira lo puedes tomar cuando tu quieras ahora bien vamos a suponer que una persona es nuestro producto tiene muy poquita cafeína casi menos que un descafeinado sin ser descafeinado ahora bien si una persona no está habituada a tomar café y lo toma a la noche puede notar es muy raro que no duerma bien no suele pasar pero al principio cuando el cuerpo empieza a admitir el ganoderma date cuenta que el ganoderma tiene un efecto en el organismo que va al principio lo va a ver como algo nuevo y cuando empieza a funcionar se va adoptando yo por ejemplo me tomo un café triple con mocha a las 12 de la noche y a las 12 y media me meto a la cama y duermo perfectamente ¿por qué? porque no tiene cafeína puede tomárselo en cualquier momento del día es como cualquier otro café normal pero saludable no hay problema excepto que seas un diabético si eres diabético yo no recomiendo ningún café excepto el café negro al principio cuando se regule ese control de la diabetes puedes tomar cualquiera de ellos o por ejemplo el mocha lo puede tomar cualquier persona que no sea hipersensible por ejemplo a chocolate o hipersensible por ejemplo a la cafeína casi en todo el mundo se va a beneficiar del mocha cualquier persona que tenga gastritis cualquier persona que tenga cansancio cualquier persona que tiene que estudiar obviamente vamos a ver es que hay personas que dicen no esto te oxigena el cerebro no me tomo un sobre y me convierto en Einstein no no es eso tiene un efecto gradual paulatino poco a poco esto no es ningún milagro pero te va a ayudar poquito a poquito a encontrarte mejor sin embargo si tomas un café normal nunca te va a ayudar a estar mejor jamás este sí bien bueno recordar también una cosa que no se me olvide fijaros el café no el café mocha no el café como que tiene un canoderma chocolate y café y luego el córdice bueno el café córdice es un café muy interesante es un café especialmente diseñado sobre todo para deportistas personas asmáticas personas que tengan cansancio personas mayores varones o hembras porque aparte que aquí veis todos los efectos que tiene es muy bueno a nivel pulmonar y a nivel renal porque el córdice es un hongo que tiene unas propiedades espectaculares pero tenemos que recordar que es un café ese efecto que ayuda al cuerpo no es lo mismo que si estuviéramos tomando córdice en cápsulas no nos equivoquemos pues esto tiene creo que eran 250 o 360 miligramos no recuerdo exactamente cuántos tiene ya que ellos tendrán 10 miligramos lo que estamos es sustituyendo un café normal a un café con propiedades saludables porque TXN hace cafés saludables cafés que aumentan la energía cafés que mejoran a una persona que tiene un problema de estómago cafés que te ayudan a dormir cafés que te mejoran el sistema inmunológico en vez de tomar un café vulgar y común que no te ayuda en nada es decir cambias de marca cambias de producto y mejoras tu salud pero es una manera de iniciarte de iniciación a las ventajas de tomar un superalimento combinado con el café no es lo mismo obviamente tomar un hongo en cápsulas que tomar un café con ganoderma por mucho efecto bueno que tenga siempre va a tener más efecto anti envejecimiento y un efecto mayor ya sabemos aquí por ejemplo tenemos una diapositiva como incluso en memoria en el suelo en Katherine Cancer Center habla del hongo Reishi por las propiedades que tiene pero recordemos no es un medicamento no cura nada ayuda a que el cuerpo pueda mejorar la salud sin embargo si lo habla en memoria en Katherine Cancer Center supongo que algo de valor tiene ¿verdad? porque esto se lleva utilizando mucho sangrón aquí explica como en Corea y tal se utiliza para muchos problemas de salud sin ser un medicamento repito no tiene efectos secundarios todas esas propiedades que se le asignan a la ganoderma puedes tener un café que te ayuda en cierto grado en todo esto pero recordar no es un milagro bien también tenemos pastas de dientes a ver esta es de proteína tenía que haberla cortado no me da cuenta bueno somos la primera compañía del mundo que tiene cafés saludables con ganoderma cada vez están muy ricos somos no somos la única porque nos han copiado varias empresas nos han intentado copiar pero son unos simples imitadores tener mucho cuidado también con los productos que venden en Amazon y en eBay hay mucha copia falsificada porque como es un producto que se vende mucho hay gente que está copiando y falsificando no comprar producto a no ser que una sea una persona que conozcáis y tengáis la confianza en esa persona y os puedo asesorar obviamente del consumo de este producto si una compañía tiene certificados como el ISO 9001 o 14.000 o el GMP y otros certificados a nivel mundial porque los productos son muy buenos no importa el rombo que tengan son productos de alta calidad ¿cierto? aquí no hay ninguna duda obviamente tenemos consumidores y distribuidores en todo el mundo y puedes ganar dinero con ello bueno esta es una estadística que tenía yo hace unos años que esto ya se ha multiplicado y bueno la compañía tiene este eslogan ¿no? integridad y confianza esto es lo que estamos sobreviendo integridad y confianza no hay ningún problema con estos productos ni con los rojos y esto es todo bien tengo aquí en el no sé por qué la gente ahora se quiso conectar por el Facebook más algunas preguntas más específicas muy muy infáciles ¿para qué se recomienda o para qué recomiendas el EU Café? vale el EU Café tiene solo Maca si no recuerdo mal sí sí entonces claro vamos a ver hay personas que por ejemplo son hipersensibles al ginseng hay gente que no puede tomar ginseng le hiperestimula tiene un sistema nervioso excitado que se llama para esa persona puede tomar solo el EU Café que tiene Maca y no tiene ginseng y tampoco tiene ganas de armar no problema yo vuelvo nunca he comprado voy a tomar café con solo Maca si puedo tomar con Maca ginseng y ganadil no vamos nada que ver es mucho mejor pero es una opción para aquellas personas que no pueden tomar ginseng esa es la única razón nada más otra pregunta con los productos que hemos estudiado en estas tres últimas semanas ¿qué recomiendas o qué dosis se recomienda para una persona a la que se le olvidan las cosas? bien vamos a ver esto es muy interesante fijaros el cerebro funciona además fijaros qué cosa más curiosa no sé si el 85% del cerebro es grasa y proteína en el resto el cerebro utiliza presuntamente dicen y esto no es cierto la glucosa como energía sí la utiliza pero realmente prefieren la grasa ahora bien dentro de los tipos de grasa está el omega 3 pero para que el cuerpo absorba esa grasa en la sinapsis en las conexiones neuronales necesita por ejemplo melena de león y ganoderma y espiruina yo uniría ¿por qué? la melena de león mejora la función cerebral mejora la sinapsis que es la conexión entre neuronas el ganoderma tiene mucho selenio ¿cómo se llama? selenio no germánio germánio orgánico efectivamente gracias Israel y ese germánio orgánico oxigena las células de todo el cuerpo sobre todo las mitocondrias que producen la energía y las neuronas del cerebro por eso el cocochi tiene mucho micelio y es muy bueno para el cerebro pero yo combinaría melena de león ganoderma y espiruina es mejor tomar menos de cada uno y potenciar el efecto sinérgicamente dentro de los cafés el mejor sería el cocochi por supuesto pero también tiene mucho magnesio cacao es muy bueno para la mente porque tiene mucho magnesio y muchos minerales y el calcio pues es muy bueno y yo tomaría eso melena de león galoderma GL más que RG solo GL puedes comprar no pasa nada pues el GL tiene más más efecto por el germánio orgánico el RG tiene más efecto antiinflamatorio que también es bueno pero bueno vamos a potenciar solamente lo que es la memoria y luego métele aceite de coco el aceite de coco es la mejor grasa para la función cerebral pero para que esa grasa se absorba todo ese efecto catalizador y todo ese efecto de coentina y de absorción lo hace la melena de león y el ganoderma y la espiruina también viene bien porque tiene todas las vitaminas y todas las minerales porque date cuenta que todo proceso biológico de absorción de grasas de absorción de proteínas de creación de aminoácidos de creación de hormonas todo eso se hace a través de la grasa y la vitamina D3 por eso es tan importante la grasa y el ganoderma el córdice y la melena de león tengo entendido que allá en España hay aceite de coco de DXN ¿verdad? sí aquí todavía no lo tenemos aquí en Estados Unidos todavía no tenemos ¿de dónde pueden sacar la tienda? en cualquier tienda de productos naturales aceite de coco voy a enseñar además el aceite de coco es una cosa espectacular este no está abierto todavía pero este sí está abierto fijaros esto no sé si se ve como es blanco es blanco lo puedes comer perdonadme que chupe la cuchara pero bueno yo creo que todo el mundo lo puedes comer mira así está buenísimo no os podéis ni imaginar lo puedes comer o se lo echas al café cuando está calentito es un sabor muy rico muy bueno para las inflamaciones para el cerebro no os podéis ni imaginar es un súper alimento en cualquier lugar compran uno que sea orgánico virgen orgánico además este tiene el sello europeo ya veis aquí este sellito verde es una hoja es una hoja no sé si se verá bien soy europeo a The Kitchener le costó mucho poner este sello porque al final tiene un montón de sellos y dice yo no puedo poner sellos de todos los lugares del mundo de que es orgánico porque por ejemplo tienen el halal de los países árabes pero este producto lo tiene listo si tienen preguntas pueden escribirlas en el chat o hacerlas o me las mandan también por el facebook también estamos transmitiendo otra pregunta ¿qué recomiendas para una persona con diabetes tipo B? a ver mira vamos a ver tengo un testimonio de una chica de Ecuador que tenía es increíble lo que os voy a contar ahora tenía azúcar os lo voy a enseñar nada más la verdad que bueno se pasa que es igual se ve un hombre y no quiero tampoco bueno esta mujer tenía joven estamos hablando de una chica de unos 30 años 1 metro 50 y casi 200 libras vamos tremendo tenía en 200 el azúcar en sangre estaba tomando pinchándose 3 veces al día a la mañana a la mediodía de la noche y tomaba dos por minas diarias y de 200 conseguía bajar a 180 a la mañana en ayunas a 160 el azúcar bueno le di Ganoderma Molintzi en ese momento no había Ganoderma perdón había ni espirulina Molintzi Cordipine y Rossell con esos tres productos en tres semanas que no llegó ni a un mes es muy importante le cambié toda la alimentación le dije lo que sí podía comer y lo que no no le hice ninguna dieta dice esto no esto sí prueba un mes en tres semanas le bajó a 130 sin insulina y tomando insulina 110 incluso el médico le dijo que se dejaría de pinchar una vez en vez de tres veces al día una vez al día y le quito dos pinchados de insulina algo espectacular no es difícil es muy fácil tomando Ganoderma y espirulina y si haces cambios en la alimentación en menos de un mes aparte que como se mide el nivel de azúcar en sangre pinchándose con el glucómetro ellos se dan cuenta que funciona rapidísimo tienen que cambiar sus hábitos de vida pero la espirulina tres veces al día Ganoderma tres veces al día y de los cafés solo el café negro ningún otro más y en muy poco tiempo normalmente tienen resultados poneros en contacto con Israel y él os puede ayudar y yo le ayudaré también a él y os yo a todas las personas que estén trabajando con nosotros o comprando en nuestro grupo le doy asesoramiento personalizado gratis a todo el mundo no puedo dar porque no tengo tiempo físico pero bueno siempre ayudamos a todo el mundo siempre que podemos bien yo creo que también para que ya vayamos terminando la señora Luz Lourdes dice tenía problemas de venas varicosas y tomó el Cordyceps coffee y se la empezaron a quitar en cuestión de tres semanas su hermana tiene el mismo problema y ha tomado la misma dosis el mismo café sin resultados ¿qué puede hacer? muy sencillo seguro que las dos comen de dos formas totalmente diferentes pero puede darse el caso que comen las dos de la misma manera ¿qué pasa aquí? hay ciertas personas que hay ciertos alimentos que le sientan mal y no lo saben es decir yo puedo tener un hermano el cual come arroz y no le pasa nada sin embargo yo como arroz y me vuelvo diabético hay ciertos alimentos que provocan inflamación y alteran la circulación de la sangre fijaros esto es verdaderamente impresionante el arroz las harinas los azúcares refinados las pizzas las arepas las tortillas de maíz cuando hay un exceso de azúcar en sangre en una persona aunque no se vuelva diabética ese exceso de azúcar en sangre se convierte en una cosa que se llama ácido láctico el ácido láctico también se produce cuando haces ejercicio si el cuerpo no puede eliminar ese ácido láctico que es muy ácido va destruyendo y va generando inflamación en el sistema venoso en las venas y cuanto más lejos del corazón los pies los pies los muslos va generando mala circulación y a algunas personas les puede generar venas varicosas y a otras personas no entonces depende del tipo de alimentación que tenga el mismo producto le tardaría muchísimo más en hacer el efecto aunque sean hermanos a uno le ha hecho efecto y al otro no es simplemente por esa razón son diferentes genéticamente son parecidos pero no son iguales o comen de forma diferente también es probable tienen que mirar lo que comen tienen que mirar las diferencias que hay en su alimentación o tienen que mirar que alimentos que elimine todos los alimentos proinflamatorios o todos los alimentos que suben el nivel de azúcar en sangre o glucosa bien la última pregunta para terminar una persona con hemofilia ¿es bueno recomendarle estos productos? mira la persona que tiene hemofilia es un problema de la sangre primero ¿qué es la hemofilia? perdón la hemofilia si no recuerdo mal es un problema de falta de coagulación en la sangre si no recuerdo mal ¿cierto? sí correcto bien vale cuando hay un problema en la sangre sea hemofilia o sea cualquier otro estamos viendo que hay un problema de nutrición que igual se alimenta correctamente pero no es capaz de asimilar los alimentos bien el ganoderma y la espirulina le van a ayudar a que esa nutrición que él tiene pueda ser más absorbible y el ganoderma va a ayudar a que el sistema inmunológico regule la sangre porque al final puede ser también un problema autoinmune hay que regular el sistema inmunológico hay que calinizar la sangre hay que desintoxicar la sangre y hay que mineralizar con hierro para que tenga más glóbulos rojos y tenga más capacidad de coagulación entonces realmente presuntamente por todo lo que yo he leído y todo lo que he investigado que a mí me encanta casi todo es un problema de una nutrición inadecuada o un exceso de contaminantes o un exceso de estrés cada persona le afecta de diferente manera yo le recomendaría persona de hemofilia espirulina mínimo 4 gramos al día repartido entre estos más es decir cada gramo nuestros productos tienen 250 miligramos de espirulina cada comprimido con 4 haces un gramo con 16 haces 4 gramos si tú coges difícil se los divides en 3 5 por 3 15 6 comprimidos antes del desayuno antes del almuerzo antes de la cena y 2 RG y 2 GL en el desayuno para empezar y luego ir aumentando el RG y el GL y esa persona debería de mejorar muchísimo y mirar un poquito la alimentación también a ver qué es lo que me estás comiendo porque si mejoras la alimentación automáticamente el ganoderma y la espirulina van a hacer más efecto mucho más rápido y vas a tener resultados antes y encima comprando menos ganoderma y menos espirulina ¿por qué? porque vas a tener más resultados antes ¿sí? yo siempre prefiero que la gente consuma menos productos mejore la alimentación y tenga más resultados porque al final es lo que hace que luego las personas sigan consumiendo porque esto es lo que le va a ayudar a mantener la salud claro muy bien muy bien bueno pues yo creo que ya hay algunas preguntas pero se las puedo yo mandar por por correo este te damos las gracias otra vez como siempre el tiempo que que nos das de explicarnos esto sabemos que ahorita con la hora todavía que se quitó es más tarde todavía por allá no pero si ha sido una hora antes para mí oh perfecto no tengo ningún problema escúchame pensé que tu teléfono para que la gente lo sepa bueno en mi canal teo mlm vais a ver el vídeo teo de teodoro mlm vais a ver el vídeo con el whatsapp de israel para que os pongáis en contacto con él sino consumir los productos para que los podáis comprar con descuento podéis haceros socios y a disfrutar de los cafés saludables y vamos a la siguiente semana entre semana les comento que productos estaríamos viendo ya para ir terminando de ver los productos de DXN y podríamos empezar con el plan de compensación porque ya muchos están preguntando con el plan de compensación podemos iniciar con lo básico o sea los puntos los pbs los sbs todo esto esos conceptos y no se olviden hoy si se nos hizo tarde para mandar el link para conectarse por el zoom pero sería bueno que si tienen la oportunidad se conecten unos 10 minutitos antes para probar micrófono de su máquina y a veces es difícil que podamos estar al pendiente como yo tengo aquí el facebook también si voy a voltear la cámara aquí tengo también la transmisión en facebook entonces si lo ven ahí tengo la laptop también tengo